Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Cienciano Leyendas Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches Aquí en una nueva edición de Cienciano Leyendas Aquí, bueno, presentando pues a un grande A un central que por las épocas de los 90 Vistió la camiseta de Cienciano Estamos hablando de Wilson Varela Es el extranjero con más partidos en el club Cienciano Así es que vamos con la entrevista con Wilson Varela Estamos con Wilson Varela Aquel zaguero de Cienciano muy recordado por todos ustedes Wilson, muy buenas noches, bienvenidos a Cienciano Leyendas Bueno, buenas noches, es un placer que desde Cusco me estés llamando tú y tu programa El club Cienciano de Cusco, al cual defendí cuatro años y es enorme Estoy muy tenso por esta nota porque la verdad que no me esperaba que me iban a llamar No, sí, claro que sí, porque nosotros lo recordamos mucho Pero queremos saber un poco la historia de usted y su relación con Cienciano Cuéntenos un poquito cómo fue que llegó a Cienciano Porque, a ver, fue un año donde, digamos, no era, digamos, el mejor momento de Cienciano Uno cuando por ahí, después que se ganó la Copa Sudamericana, la Recopa Dicen, bueno, los jugadores ya identificaban mucho más a Cienciano Pero, ¿cómo fue su llegada al club? Claro, está muy buena tu pregunta Milagro, estaba cumpliendo 30 años y esa noche me llama Julio César Valerio Me dice, me desea los buenos cumpleaños, Wilson, feliz cumpleaños Bueno, mirá, Varela, querés venir a jugar a Perú Y me agarró de sorpresa Yo estaba tomando una cervecita, te podés imaginar, mi cumpleaños, lleno de gente Me agarró de sorpresa No había celular, ¿no? Era de teléfono a teléfono Y Valerio me dijo Wilson, mirá qué es la altura Y yo le pregunté, ¿qué es la altura? Te podés imaginar, ¿no? Milagro, porque Uruguay no tiene altura Uruguay no tiene altura Entonces me dice el flaco Wilson, ¿querés venir, sí o no? Sí, quiero ir Y fíjate vos, Milagro, siete horas después Yo ya estaba viajando Siete horas después Ah, por medio esto No, no dudé No dudé O sea, no dudé Y Julio me puso los pasajes El club me puso los pasajes Y bueno, y allá fui, a esa aventura Que me llama Valerio Me va con el aeropuerto Chávez de Lima Y yo no entendía mucho dónde estaba Y ahí me estaba esperando un dirigente Para llevarme a Cusco De ahí nos fuimos a un hotel Y el otro día de mañana estaba viajando a Cusco Cuando llego a Cusco Me encuentro con la ciudad imperial Que me recibía Usted está a 3.350 metros a nivel del mar Usted está en Cusco Y a mí me empezó a doler la cabeza Porque los uruguayos nunca van muy igual a la altura Y bueno, y todo eso Me llevan a practicar de ahí, del avión A practicar Al entrenamiento de Sanzahuamán No era muy normal todo lo que me estaba pasando Y me acuerdo que Ramón Quiroga me recibe Bueno, un compañero nuevo Y yo estaba en la ruina de Sanzahuamán Y me entré a sentir mal Mientras sentir mal Hasta que me demaché Así fue mi llegada Le chocó realmente la altura ¿Y cómo fue la adaptación de la altura? Porque bueno, después que pasó todo eso Llegó un momento en que usted, digamos Se sentó y dijo Bueno, ya estoy aquí Esta es mi realidad ¿Fue difícil adaptarse a la altura de Cusco? Sí, todos los días Tuve cuatro años, 1260 días Todos los días Todos los días que me levantaba era difícil Pero como yo fui por la gloria Me vine con la gloria Yo no fui por plata Yo fui por la gloria Y a Cienciano lo encaminamos nosotros Un grupo de hombres Que fuimos ahí Y bueno, era muy difícil la altura Vos tenés que saber, milagros Si algún día conocés Uruguay Uruguay es todo llano Argentina también Es un poco llano Tiene un poco de altura Brasil no tiene altura Brasil no tiene altura O sea, estamos hablando de un continente Cusco, Cia y altura Y bueno, había que adaptarse Cada día que me levantaba Yo pensaba ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo acá? Y caminaba por la calle Tantapata En rumbo a practicar Al entrenamiento Cienciano era un club muy pobre No había plata No teníamos médicos en las prácticas No nos bañábamos En un gimnasio No teníamos vestuario ¿Me explico? Sí ¿Me explico? Y ahí es donde se forja un club de hombres Y Cienciano se entra a jugar de visitante Y entra a ganar de visitante Le ganamos a Cristal Le ganamos a Alianza Le ganamos a la U Le ganamos al Sport Boys Y de locatario Era imposible ganarlo Porque era un club de hombres Cumapa, Mauriño Mendoza Elfinao, Changó, Maldonado Martín García Chumpitaz Cabero Muñoz Yair Vázquez Hicieron un club muy fuerte Rosel Valdivia Vegazo De ahí parte el Cienciano Ramón Quiroga Tiene mucho que ver en esto Después el profesor jurado En el medio Antonio Alzamendi Que nos ordena Nos ordena Antonio Alzamendi Una estrella del fútbol mundial ¿No? Y como técnico también Y la llegada de nosotros a Cienciano Fue el piso Para que después Cienciano sea campeón Eso En algún momento Cuando pasó esta etapa de adaptación Y de no saber qué hago acá Como usted bien lo ha dicho hace unos minutos ¿Se arrepintió de la decisión De venir a Perú A Cienciano Al Cusco? Jamás Milagro Jamás Milagro Para ponerle dos estrellas de acá Internacionales Hay que hacer Hay que hacer Mucho sacrificio Para ponerle dos estrellas internacionales Hay que estar ahí Y quedarse ahí Y sufrir ahí No venir y contar Sí que Sí que me levantaba Y me sentaba en la cama Y yo decía ¿Qué estoy haciendo acá? Iba Me lavaba la cara Con el agua fría En el hostal que yo vivía Había agua Hasta las dos de la tarde Después de las dos de la tarde Nos dijimos que bañaba con baldes Era sacrificado ¿Sabés? Sabés que era muy sacrificado Y estaba en la altura Y de noche pasaba mucho frío yo Y enseguida me tenía que acostar A las siete de la tarde Porque no había ni una estufa En donde yo estaba Y fueron dos años así Y después los dos años Los otros dos años Me acomodé Pero sí que fui El más sacrificado de todos Porque yo no tenía familia No tenía nada Yo no tenía Una mujer tampoco No tenía hijos Entonces estaba solo Pero quise ser protagonista De esa historia Me metía dentro De una historia Y yo la quise cumplir Y mi padre Que estaba enfermo Tenía En mi plegia Infarto cerebral Yo todos los días Le prometí a mi padre Que iba a llegar con la gloria Y pues fue así Llegué con la gloria ¿Qué encontró en Cienciano Que hizo que valiera la pena Este sacrificio? Que usted diga Voy a ir por la horaria Porque aquí la puedo encontrar ¿Qué fue eso que encontró en Cienciano? La gente La gente de San Blas Cómo me trataba Cómo me saludaba en la calle Cómo se dieron cuenta Que yo me sacrificaba Por Cusco Cómo se dieron cuenta Eso me trasladaba Una energía Que era única Cuando iba caminando Por la calle La gente me decía Varela Varela ¿Qué desee? ¿Qué desee? Y yo le decía No precisa que me digan nada Yo me voy a quedar Y yo voy a hacer historia De este club Y la gente Ustedes fueron los protagonistas La gente fue la que El primer año Pasamos muchas necesidades económicas Yo comía menú De tres soles No era fácil ¿Sabés? Milagros No era fácil No era fácil Comer menú de tres soles Ir a jugar al fútbol Entonces Yo me sentía Patagonista Que estaba haciendo historia Porque los resultados Se daban Y los muchachos Nos dimos Todos para adelante Martín García Enorme Martín García Como un Un tipo Que es un referente Ahí Me ayudó mucho Y jugábamos En el mismo puesto Yo me acuerdo Cuando debuté En Arequipa Que hacíamos De Locatario En Arequipa Y en Puno Tú eras muy chica Tú eras muy chica Pero no teníamos El estadio García Sola Vega Teníamos que hacer De Locatario En Arequipa Y en Puno Viajábamos 12 horas En Onibu Cuando no había pistas No había pistas Viajábamos en Onibu Para jugar al fútbol Y en Puno No nos ganaba nadie Y la gente De ustedes Se fueron dando cuenta Que había Un uruguayo Que quería Ese uruguayo Era yo Fui yo El protagonista Ahí fui yo Porque yo me di cuenta Que fui yo Y yo no podía Desfraudar a ustedes Ustedes me apoyaban Ustedes fueron protagonistas De que yo me quedara ahí Y los resultados Se dieron también ¿Sabes? Milagro Se creó esta identidad Esta conexión Con el club Con la gente Que creo que Fue fundamental Para que se consiguieran Los resultados Y para que jugadores Como usted Digamos Se identifiquen tanto Con el club Que hagan este tipo De sacrificios Para ver resultados ¿No? Y a ver Me acaba de mencionar Muchos de sus compañeros Que son jugadores Muy recordados También por todos nosotros Me gustaría Que nos contara por ahí Alguna anécdota Porque siento que tienen Muchísimas ustedes Hay muchas anécdotas Por ejemplo Esta mujer Que hace el canal De televisión ¿Cómo se llama? La que le gusta Pillar a la gente Le gusta Nos buscaba ¿Cómo se llama Esta mujer Que tiene un programa De ahí Esta mujer Que tiene en Lima Un programa De chismes ¿Cómo se llama? Magali Magali Bueno Magali nos buscaba Para pillarnos Y cuando nosotros Hacíamos Después de los partidos Íbamos a tomar Nuestra cerveza Como correspondía Venían las cámaras De Magali Y se quedaban Enfrente A donde nosotros Estábamos Y querían filmar Lo que nosotros Hacíamos Y nosotros Lo que hacíamos Era pasarla bien Después del partido Porque después del partido Vale Vale tomar una cerveza ¿No? No es así Antes no Después Y sí que tengo Muchas anécdotas Con mis amigos Muchas anécdotas Pero algunas No las puedo decir No se pueden decir No se pueden hablar No se pueden decir Porque son anécdotas Por ejemplo Vos imaginate Que para ir a jugar Al fútbol Nos tomábamos Cuatro aviones ¿Sabés cuántas veces Se estuvieron por caer Los aviones Que tomábamos En Cusco Años 97 98 99 2000 Se dice que Cusco Es una de las peores Entradas del mundo Para entrar al avión ¿Es verdad o mentira? ¿Es verdad? Sí Es lo que dicen Es lo que dicen No Yo te lo digo Que he viajado Entrar a Cusco Con el avión ¿Sabás cuántas veces El pico de la montaña Se quería caer Y todos nos persignábamos Nos agarrábamos De todo Esas son Anécdotas Las demás anécdotas Se las puede dar Contar la gente Pero sí Que hay anécdotas Espectaculares Por ejemplo Yo vivía con Changó Que hoy no está más Con nosotros Changó Maldonado ¿Saben qué zaguero Era ese? Era zaguero De selección Y Changó Me cuidaba A mí Yo me cuidaba Me tapaban De noche Cuando yo estaba Destapado Esas son de amigos De bondadosos Que me querían Ellos me trataban bien Me trataban Como un Como un Cusqueño Más Esas cosas No tienen No tienen rival Mauriño Mendoza Me cuidaba mucho Loco Qué precisá Chupita Cumapa Ramón Quiroga Todos me cuidaban A mí Porque yo Adentro de la cancha Dejaba todo Y afuera Era un poco Travieso Yo Yo era Travieso Usted era el Travieso del Plantel Sí Era 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 el peor Era el peor De la clase Todos me decían Yo iba Arengando En el En el avión En el avión Le decía a la mujer Cambia de música Poné Viar de voz No ponga más salsa Yo no conozco Nos conocíamos La salsa Acá en Uruguay Cambia la música En los aviones Y me miraban Y bueno Hay muchas anécdotas Mirá Hay muchas anécdotas Ahora No se me viene La memoria Pero hay muchas anécdotas Yo me acuerdo Que venía Universitario Y los cusqueños Con tal de Hacernos bien A nosotros Y apedreaban Todo Todo El olivo Al universitario Todo El olivo Apedreado Los tipos Se tenían que tirar Abajo Lo mismo Nos hacían Nosotros Cuando íbamos Al callao Nos teníamos Que bajar En los grifos Y ahí Nos llevaban La policía Al estadio A ver si entendés La policía Nos llevaba Al estadio En los camiones Blindados Todo apedreado Y hasta balas Corrían Balas Yo en el Sport Boy Eran balas Al blindado Y yo decía Esto será verdad Que me están tirando Algo para jugar El fútbol Yo no puedo creer Un simple partido De fútbol Y había que bajarse Los grifos Para jugar Y el camión Y el oño Uno se esperaba Ahí Porque si no Lo rompían Todos los vidrios El callao Era bravo Alianza ¿Sabes lo que era Entraba Matute? Con Waldir Zay Con Juan Con Juan Jai Olegario Con Bataglia ¿Sabes lo que era Entraba Matute? ¿Está yo lleno? ¿Usted sabe lo que era? No sabíamos Nosotros lo que era Y el cienciano Entraba Como un cuadro De hombre Y a mí Esto Me enorgullece De decirlo Porque jugar Contra el Sporting Cristal En el Rima Íbamos Y le ganábamos Nosotros Nos hicimos Hombre Y éramos 5 7 11 11 leones Que le ganábamos Al Cristal De Valerio Al Cristal De Marcarián Y nosotros Íbamos a jugarle De igual a igual Porque había Que ganarle Y el fútbol Es 11 contra 11 Es la 11 acá Y 11 acá Y vos Tenés que pelear Como si fuéramos Un gladiador Y éramos gladiadores Y nos imponíamos Y íbamos al frente Y entonces Ahí cuando vos Llegabas al aeropuerto De Cusco Y te agradecían El triunfo Que Habías hecho ¿No? Porque No se ganaba Afuera Era difícil Ganar Afuera Un punto Y yo llegué En el régimen De los 3 puntos Y antes eran 2 puntos ¿Te acuerdas Cuando se ganaba? ¿Te acuerdas? Claro Claro que sí Y bueno Fue un cambio De puntaje Y Y bueno Anéotas Piles Anéotas Anéotas De las que vos quieras Anéotas De las que vos quieras De De salir En Talara De salir Y pelearnos Con la gente Porque no le habíamos Empatado A Lime Y Talara En Iquitos Pelearnos con la gente Pero pelearnos con la gente Llegando Caminando al estadio Porque no nos mandaban El ómnibus Y había que llegando Pegaleando A puñetazos Y íbamos abriendo camino Para jugar al fútbol Y eso Eso es un deleite Para 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 el que le gusta El fútbol Y eso lo reconocían Todos ustedes Cuando llegábamos a Cusco Llegábamos con Un 3 puntos Llegábamos con Un empate Y en Cusco Yo jugué 48 partidos En Cusco Perdí uno solo Contra el Love Tennis Contra el Carrejo Contra el Love Tennis Love Tennis Uno solo Dos a uno Después gané Cuarenta y cinco Y empate tres Y el apodo León ¿No? El apodo León Que se lo ha ganado A puño Y lo recuerdan Mucho Lo recuerdan Mucho por eso Ahí está León Varela Y mira He hecho la tarea Y estuve leyendo Algunas entrevistas Que Que diste En algún momento Y hablabas De las implicaciones ¿No? Que incluso En algún momento Tú no podías Más con eso Pero habían carteles En los estadios En los que Te daban ánimo Y eso hacía Que no tuvieras Ningún problema Para jugar Incluso lesionado Sí Jugué infiltrado Varias veces Yo Jugué pinchado Para jugar A mí me descartaba El técnico Quiere decir Que me pinchaban Pero pinchazo Que no sale En el doping O sea Me pinchaba Con silocaína Yo me pinchaba Para jugar Para que no jugaras tú Porque el que tenía Que jugar Era yo Yo no te quería Dejar el puesto a vos El que jugaba Era yo Yo nunca dejaba El puesto Y jugué infiltrado Jugué roto Jugué con el quince De tobillo Me hacían estribo El doctor me decía El doctor Ulloa Que ahora sí Lo puedo nombrar Porque A los partidos El doctor Ulloa Tenía que ir a un médico Si no teníamos un médico Y ahí el doctor Ulloa Nos ayudó mucho Y Un clave Un grande Y me Yo me infiltraba El milagro para jugar Los últimos seis meses Jugó infiltrado Me descartaban Y yo jugaba igual Porque No me dolía nada Porque yo sabía Que estaba haciendo Algo diferente Cambiando la historia Y hoy La historia dice Que si anciano O en Uruguay Lo reconocemos Más que Cristal Más que Alianza Más que la U Si es el único campeón de Copa En todos lados Nos conoce a Nacho En todos lados Porque Somos los campeones de Copa Le ganamos a Libri A Boca ¿Qué parece? No es mucho No es mucho Es fabuloso Lo de los ciencianos Pero bueno A mí me ponen La piel de gallina Como verás Que estoy transpirando De emoción Ojo Montevideo Hace mucho calor Acá tengo La medalla De los 100 años Que me regalaron Ah Ahí está Sí La medalla De 100 años La medalla De 100 años Acá tengo La camiseta Que yo usaba Y acá tengo La de Morán En la cancha River La de Morán En la cancha De River El partido más emotivo Y eletrizante Que viví en mi vida 3 a 3 Adentro de la cancha ¿No? Porque me fui al banco suplente Nunca ningún Nunca ningún equipo Hubo un partido tan emotivo Hubo un partido tan emotivo Y tan vibrante Contra River Nunca Y nunca un equipo peruano Hubo un partido tan importante Como ese día Nunca 3 a 3 Yo estaba dentro de la cancha Yo relajé a Sala Relajé a Peregrini Yo los relajé a todos ¿Por qué? Porque yo estaba con mi club Yo estaba sinchando Por mi cienciano Por mi gente Había 4 mil peruanos Hicimos callar A todo el monumental 70 mil personas Se callaron la boca Fue el 3 a 3 Más impactante De un equipo Peruano Y no vengan Con hablarme De otro universitario Ese fue el partido Más vibrante Que se vivió En la historia Del fútbol peruano Es verdad Es verdad Y creo que todos nosotros Lo reconocemos Wilson Me das unos minutos Para irnos a una pausa Y volver contigo Y seguir conversando Porque siento que Vamos a tener una plática Aún más rica Y más larga Porque tienes mucho Que contar Nos vamos a una pequeña pausa Y volvamos Con Cienciano Leyendas Adapta tu negocio A nuevas oportunidades Y juntos Sigamos Si se puede Porque en Caja Huancayo Tenemos el crédito Que tú necesitas Para mayor información Visita nuestra página web www.cajahuancayo.com.pe Caja Huancayo La caja del Perú Estamos de regreso Con Cienciano Leyendas Y con un gran invitado Que realmente Está contándonos Muchas anécdotas Y nos está Haciendo Ir hacia el pasado Recordando muchas cosas Con mucha alegría Estamos hablando De Wilson Varela Quien está con nosotros Sigue con nosotros Mostrando aquella medalla De los 100 años ¿No? Me gustaría que la vuelva A mostrar por favor Ahí está Esto está enchapado en oro Esto no es acrílico Esto está enchapado en oro En el año 2001 El Cienciano Cumple 100 años Y bueno Y el club me la regala ¿No? O sea También Martín García Tiene mucho que ver Porque la hizo regalar Martín ¿No? Porque me dijeron Mándenle una medalla A Varelita Porque Varelita Se lo merece Y Varelita era yo Y bueno Milagro Te sigo contando Que después Se ganó 1 a 0 Allá en En el 2013 Se ganó 1 a 0 El gol de Lugo Yo no sé si vos Estuviste en ese partido Yo también estuve Pero vos ¿Vos estuviste en ese partido? No No tuve la oportunidad Y bueno Ganarle a River El gol de Lugo Explotó el Perú O sea Imagínate Que hicieron explotar Esta camiseta Y se explotó al Perú ¿Salió el Perú a las calles? ¿O no? Sí Tal cual Tal cual En ese momento El Perú era cienciano No existía otro club Hinchas de todos los clubes Se sumaron Y fueron hinchas de cienciano Sí Eso es muy emotivo ¿Viste? Porque uno se empezó a acordar De todo lo que hizo Y yo me acuerdo Que al presidente Desde ese momento Que era Juvenal Silva Fuimos a la puerta Al hotel intercontinental Y con Lobatón Nos hacen un reportaje Y ahí Juvenal Silva Reconoce Que el proceso Que empezamos con él Terminó en campeonato Primero el 2001 Con el clausura Y después el 2003 2004 Con las copas Porque vos Mirá Pero vos tenés que hacer Un proceso Para ser campeón No podés salir campeón De la nada Hay que esperar El proceso ese Hay que esperarlo Hay que esperarlo Hay que esperarlo El primer año no ganás El segundo año no ganás El tercer año no ganás El cuarto año lo ganás Y empezás a competir Con Flamengo Con Gremio Con todos los equipos Que le ganó al cienciano Que es un lujo Decirlo Porque al ganarle al gremio Ganarle al Flamengo No se le gana A Boca 3 a 0 Y eso Eso lo hace grande El cienciano Pero empieza de abajo En un proceso En un proceso Que digamos Lo inició Lo inicaste tú Con todo este equipo ¿No? Con tanto sacrificio Con Como bien lo decías Con necesidades Pero es un proceso Que se inició Y que finalmente Terminó En la obtención De la recopa Y de la De la copa sudamericana Y de la recopa Claro O sea Si vos No dejas de lado algo Y te sacrificás No hay proceso El proceso Vos para estar Donde estás ahora Que bien se te ve Con todos los sponsors Una muchacha Que le gusta el fútbol Para estar ahí Hiciste un proceso Para estar ahí Hiciste un proceso O sea Y empezás a pensarlo Y vos Hacés un proceso Para estar donde estás Pero tenés que sacrificar Muchas cosas Vos sacrificaste Muchas noches Para estar ahí Vos sacrificaste Te levantás muy temprano A la mañana Vos hay veces Que no vas a lugares Donde te invitan Porque no podés Porque tenés que trabajar Para el cienciano Sí Es verdad Todo es un sacrificio Que trae una gran recompensa Finalmente ¿No? Sí Claro Ha seguido El camino De cienciano Para verlo Donde está ahora Y no solamente Hablo del tema institucional Sino también Del tema deportivo ¿No? Cienciano regresa A la Copa Sudamericana Después de 12 años Ha sido un camino largo Pero finalmente Se regresa ¿No? Ha seguido este camino Si no ¿Qué piensas Del actual equipo Que tenemos? Muy bien Me gusta mucho La gente Que está ahí En la directiva Todos los Eric Cuellar Farfán Son serios Son personas serias Está buenísimo eso Y ahí se arranca todo ¿Sabes? Ahí arranca todo Ahí arranca todo Y para clasificar La Copa También tenés que esperar Unos partidos El argentino Que estuvo Hizo las cosas bien Se clasificó a Copa Ahora Hay que ir paso a paso A ganarle a Melgar No le ganés Al que va Semifinalista Porque vos todavía No ganaste un partido Vos tenés que ganarle a Melgar Para después Seguir soñando Que seguís en Copa Vos tenés que ir partido A partido No te saltíes Que fuiste campeón Ya fuiste campeón No te lo saca nadie Pero ahora Empezá a hacer Hay que ganarle a Melgar ¿Para qué? Para después que venga El rival de turno Para después que venga Vos tenés que ir partido A partido Son dos partidos ¿Verdad Milagro? Partidos de devuelta ¿O no? Son partidos de devuelta Bueno Entonces hay que ganar El primer partido Y ganar el segundo partido Ahí recién Cienciano Lo va a empezar A mirar El Fox Sport Es bien Gol TV Ahí recién Te empiezan a mirar Me seguís Lo que te digo Ahí recién Te empiezan a mirar Porque si vos querés Ya ir a la final Y que no le ganaste A los demás No, no se apuren No se apuren Primero hay que ganar A Melgar Y Cienciano Viene de la B ¿Verdad? Que tuvimos cinco años En la segunda Cinco años Tuvimos Milagro O cuatro Cuatro o cinco Está Cuatro años Ahí está Cuatro años Tuvimos en Y bueno Se subió Y ahora se clasificó A copas Entonces Vamos por un proceso Vamos por un proceso Pero sí Mentalizarnos Que hay que ganar Y no queda Otra que ganar Para estar Ahí arriba Hay que ganar No empatar Si vos salís a empatar Perdés Si salís a ganar Empatás Es tal cual Es tal cual Ahora Después del tema De la pandemia Obviamente El Digamos La Liga 1 El torneo nacional Se jugó Aquí en Lima No se pudo jugar En Cusco No hubo gente En el Garcilaso Y este año Recién Obviamente Por el tema De la pandemia Están regresando Los aforos Reducidos Pero va a haber Gente en el Garcilaso En el debut De Cenciano En la Liga 1 Y también En la Copa Sudamericana ¿Qué tan importante Es el público En las gradas? Milagros Yo me acuerdo Cuando yo jugaba Salía primero A calentar Porque el estadio Se levantaba Se levantaba El estadio La gente Enfavorizada Se levantaba El estadio Porque salía A calentar El club De sus amores Y yo salía Por el túnel Y ya el estadio Hacía un murmullo Que te daba Una energía Que vos le decías Esta gente No le puedo defraudar Yo no le puedo defraudar Y yo sabía Que a mí Y a mis compañeros Esa pelota aérea Esa era la última Cada pelota Era la última Porque la gente Juega La gente juega Y el cienciano Es uno de los equipos Que se hace sentir La gente juega Fuera Juega Porque Ataca a la gente Y la gente defiende Ataca a la gente El fervor de la gente Ataca Y eso lo sentís Adentro de la cancha Yo te contaba Que salía primero Y me iba a último Del estadio Para ser aplaudido Porque no había Cosa más emotiva Que era ser Bien Varela Bien Dejaste todo Eso es lo que yo quería Dejaste todo Y eso lo sentís En la piel Lo sentís En la energía Que hay acá Lo sentís Sentís Es el fervor De la gente El cienciano Gana muchos partidos Para la gente La gente Es muy identificada Con el club Y obviamente Obviamente Exige resultados También Cienciano Para mí Y lo digo personalmente Es uno de Las hinchadas De los hinchas Que más presión Ponen al club Al plantel Y que es muy exigente ¿No? ¿Cómo juega? ¿Cómo el jugador Convive con eso? Por ejemplo Yo lo veo Por ejemplo A ti Wilson Que para ti Es esta forma De darte energía ¿No? Y ser un plus Para ti Claro 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 Todos los sentimos así Algunos jugadores Les puede pesar Algunos jugadores Les puede pesar Algunos jugadores Les puede pesar Y les pesa Porque No es fácil Jugar con 20.000 personas 20.000 personas A favor A favor Y cuando te equivocas También te lo hacen saber Cuando te equivocaste Te lo hacen saber Pero bueno Eso es a favor La falange De cienciano Es como el hinchado de boca La hinchada de boca Es la 12 Y la hinchada 12 Juega O sea Son 12 Que juegan Juegan para los árbitros Juegan para todo Los árbitros Saben lo que tienen que cobrar Porque La gente Impone respeto Es eso que se pone La gente impone Presencia y respeto Cienciano Se hace notar Cienciano Es la hinchada de boca Cienciano Es la hinchada de boca Con estadio lleno O medio lleno Todo rojo Vos tenés que ver Lo que se ve adentro Todo rojo así La vista periférica Te inunda De energía Es energía No es otra cosa Que energía Para mí es energía A algunos jugadores Le pesa en contra Hay que entenderlo también ¿No? Porque hay que jugar Con tanta gente Eso Depende también De la forma de ser Las características La personalidad De cada jugador ¿No? Wilson El tiempo nos ha quedado Súper corto Me encantaría Seguir conversando contigo Pero siempre sabemos Que el tiempo es ingrato Así que Te pediría para terminar Con esta gran entrevista Algún mensaje Para estos jugadores Que bueno Hay chicos nuevos Que han llegado Asenciano este año Pero hay muchos Que ya llevan un tiempo En el club Y que van a afrontar Ya desde algunas semanas La Liga 1 Y bueno Con miras también A lo que es la Copa Sudamericana ¿No? Y por ahí también Un mensaje A los agueros ¿No? Que son en el puesto Donde tú te desempeñabas Muy bien Muy bien Muy bien Dijiste unas palabras Dijiste unas palabras preciosas A los agueros A los agueros Que sean expeditivos Que ganen de arriba Que usen bien el cuerpo Que saquen las pelotas Que tienen que sacar Que saquen las pelotas Que tienen Que no erren No hay margen de error A los agueros Que no le erren Que saquen la pelota de gol El arquero está atrás A los muchachos jóvenes Que están jugando En el mejor club En el club con más historia En Perú 110 años 112 años Te cumplimos ya 20 No 120 120 años 120 Que están jugando En el club con más historia Y Y a los muchachos jóvenes Que aprovechen Esa oportunidad Que les da el fútbol Están en En el mejor jugador De fútbol peruano En el jugador Que tiene más historia Y más allá de eso Que están jugando Por plata Y están jugando Por dignidad Que están jugando Por la gloria De los cusqueños De la ciudad de Cusco De la ciudad imperial De Machu Picchu Acuérdense Están en el primer Lugar icono del mundo Que es Machu Picchu Y tienen que acordarse Que ahí Está el cienciano Ahí jueguen por ellos Jueguen por ustedes Defiéndanle a las mujeres Defiéndanle a los hombres Defiéndanle a las llamas A las vicuñas A todo hay que defender Ahí A todo A todo hay que defender A todo el pueblo cusqueño Les mando un saludo enorme Los quiero mucho Esta fue la entrevista A Wilson Varela Nos vemos la próxima semana En una nueva edición De Cienciano Leyendas Hasta aquí Cienciano Leyendas Nos vemos el próximo viernes A las 8 de la noche A través de Cienciano TV